Ante todo, Saints Row the Third es una obra muy valiente, y además por muchos motivos. Mientras GTA, su evidente inspiración y mayor competidor, se encaminaba más y más hacia el realismo, Volition optó por un enfoque extremadamente arcade y cartoon. Sacar un videojuego con una estética muy colorida y una jugabilidad totalmente alejada del shooter con coberturas y más enfocada en el movimiento ya era raro en 2008, con la publicación de Saints Row 2, en un género dominado por el estilo y la estética de Gears of War. Pero hacerlo en 2011, donde hasta Uncharted 3 quería ser edgy e intensito, es un movimiento hasta cierto punto arriesgado. La trama da un importante salto temporal y tonal con respecto a la anterior entrega. Los Saints ahora son famosos, tienen fans, hacen anuncios y hasta van a hacer una película, aunque no abusan sexualmente de nadie. Pensaba que eso era una obligatoriedad cuando eres famoso. Será porque es una obra de ficción. Aún así, siguen con sus movidas criminales no relacionadas con el abuso sexual, y lo primero que hacen es atracar un banco, aunque de forma bastante tranquila y sin demasiada violencia. O al menos sin demasiada violencia hasta que los cajeros del banco sacan putas armas porque resulta que el banco era propiedad del sindicato, la nueva organización criminal a la que nos enfrentaremos, comandada por Philippe Logan, un belga bastante soplapollas. Tras fracasar en el atraco, somos capturados por Logan, que nos da la chapa en su puto avión. Y luego nos escapamos y caemos en Steelport, una ciudad controlada por el sindicato, que además nos ha quitado todo nuestro dinero. Por lo tanto, nuestra misión será volver a alzarnos desde las cenizas de nuestra destruida popularidad para volver a ser los putos Saints. Y el mencionado riesgo empieza desde bastante pronto, ya que al escapar de Logan, Johnny Gat se queda atrás para cubrirnos, y entonces... El puto Johnny Gat, palma. Matar a uno de tus personajes más importantes suele ser un golpe de efecto bastante común, pero aquí la cosa iba mucho más allá. Gat era, para empezar, un icono de lo que los Saints representaban, y tras su muerte, los avances de la banda y del propio juego se convierten en una nueva etapa para los Saints, pero también para la saga. Además, es una declaración de intenciones y un desafío autoimpuesto, porque al eliminar a uno de los personajes más carismáticos, necesitas incluir a nuevos personajes que llenen ese vacío. Y, finalmente, es un golpe dentro de la propia trama, ya que podemos ver cómo la muerte de Gat afecta a Shondi, que no solo queda destrozada, sino que se convierte en una persona mucho más impulsiva y violenta, llena de deseos de venganza y violencia. Por suerte para Bolition, el plantel de nuevos personajes es lo suficientemente novedoso e interesante como para que no echemos de menos la presencia del señor Don Gato. Una vez más, volvemos a tener a tres lugartenientes, y una vez más, cada uno de ellos estará enemistado con una de las bandas enemigas. Ouleg es el gorila original, al que utilizan como blueprint para hacer al resto de enemigos enormes que nos encontramos. Es ruso y enorme, a mí con eso me vale, pero también resulta ser bastante inteligente, y hay un running ag de él jugando con Pierce al ajedrez, por algún motivo. Kinsey es, hasta cierto punto, el estereotipo de hacker badass, pero con un lado antisocial que da bastante juego en lo respectivo a la comedia, además de ser una ex agente del FBI capturada por los Deckers. Simos habla con autotune en todo momento, como una mezcla entre Kanye West y Finn el humano, y estuvo encerrado durante años en el club sadomasoquista de los Morningstar. Finalmente, Ángel de la Muerte es un antiguo miembro de los luchadores que fue traicionado por Kilbane, y es principalmente un tío más duro que las piedras. Pero, además, el carisma que poseía Johnny Gutt es repartido entre el resto de miembros originales, con lo ya mencionado de Shandy, y además la relación entre Pierce y nuestro protagonista, con mucho más humor que en entregas anteriores. Además, la condición de víctimas en la que se encuentran los Saints facilita el que podamos empatizar con ellos. Una vez más, nos enfrentamos a varias bandas, pero la estructura narrativa cambia. Aquí no tenemos tres dramas separadas con una para cada banda, sino que todo es una historia lineal. Esto se debe a que los luchadores, los Deckers y los Morningstars están todos concentrados en torno a una sola facción, llamada el sindicato. Así, la lucha de bandas es más bien un uno contra uno, y cada banda es más bien una escisión de ese enemigo. Probablemente este sea el Saints Row con las bandas más diferenciadas, con los Deckers siendo un grupo de hackers con estética cyberpunk, los Morningstars una especie de secta sexual, y los luchadores... pues eso. Luchadores. ¡Buyaca, buyaca! Más adelante llega la Stag, un comando militar flipadísimo con tecnología prácticamente de ciencia ficción que tiene como objetivo acabar con todas las bandas de Steelport. La misión donde te atacan por primera vez es realmente emocionante, puesto que son presentados como una verdadera amenaza. Y, bueno, porque Oleg se lanza contra un avión en plan Hulk. También se nos presenta aquí al comandante de la Stag, Cyrus Temple, un señor bastante fascista que creo que está inspirado en Miles Quaritch, de Avatar, por aquello de ser un militar fascistoide y tener una cara parecida y el pelo blanco. Curiosamente, Cyrus hace referencia en su primer discurso al asesinato de Jessica, uno de los actos más bestias que llevábamos a cabo en Saints Row 2. No sé hasta qué punto es esto intencionado, pero me gusta verlo como que nuestro protagonista ha conseguido dejar de ser la basura humana que era antes, pero, aún así, su pasado vuelve para joderle. Eso, o Cyrus es un cabrón populista, que también está bien. La trama de los villanos se reserva a algún giro, pues tras acabar con Philippe Lohguen de forma bastante espectacular, Killvain toma el control del sindicato, hostigando a Matt Miller y matando a Kiki, una de las dos hermanas de Winter, subalternas de Lohguen. Tras este asesinato, su hermana, Viola, se acaba uniendo a nosotros para ayudarnos a acabar con Killvain, que se desvela como el gran villano de la función, junto al mencionado Temple. En general, es una historia más divertida que interesante, donde no parece haber ningún tema principal más allá del rollito de hermandad que hay entre los saints y los buenos ganando a los malos. Por suerte, lo simpático e ingenioso del guión y de sus personajes hace que la historia entre como un tiro. Cabe destacar también que podemos tomar decisiones, aunque más que por sus consecuencias narrativas, importan por ciertas recompensas que podemos conseguir, como algunas armas y atuendos o bonificaciones de experiencia y dinero. A diferencia de las dos entregas anteriores, aquí no tenemos un falso final, sino dos finales, continuando esa mecánica de toma de decisiones. Y ambos finales son cuanto menos interesantes. En la última misión, a la Stagg se le termina de ir la puta cabeza y deciden matar a todo bicho viviente en plan ley marcial. Tras limpiar varias zonas de enemigos, recibimos una llamada de Ángel de la Muerte, que nos informa de que Killvain va a largarse en avión. Al mismo tiempo, Kia, la segunda al mando de Cyrus Temple, nos avisa de que ha llenado de bombas un monumento importante de la ciudad, donde además ha dejado a Shondi y al alcalde de Steelport después de secuestrarlos. Para empezar, esto supone una posibilidad de interpretación, puesto que la decisión no deja de ser entre ataque y defensa, entre dejarte llevar por tus ansias de venganza o salvar a los tuyos. En definitiva, elegir la opción de matar a Killvain supone abrazar la sociopatía violenta que caracterizaba a nuestro personaje en la segunda entrega, mientras que salvar a Shondi supone demostrar que hemos cambiado, que ya no somos así. Esto queda reforzado por los sucesos de la misión que jugamos y elegimos ir a por Killvain, ya que la secuencia de Quick Time Event en la que le matamos es mucho más seca y cruda que cualquier otra del juego, y la forma de hacerlo, partiéndole la columna, no es precisamente satisfactoria. Tras hacer esto, Cyrus Temple activa Daedalus, una movida militar a la que ha hecho alguna referencia previamente, y que básicamente es un portaaviones gigante armado hasta arriba. Al ver esto, subimos, lo matamos, derribamos Daedalus, y finalmente vamos a una emisora de televisión para lanzar el mensaje de que la ciudad es nuestra. Y mientras tanto, Shondi muerta, por supuesto. Es... Es un final bastante poco agradable, y que desentona bastante con el resto del juego. Aunque, una vez más, es cuestión de interpretación. La primera vez que me lo pasé, con 13 años, este fue el final que elegí, de hecho. Y si para ti los Saints siguen siendo unos hijos de puta sedientos de violencia, pues, ahí lo tienes. Para ti, disfrútalo. Pero, sin duda, el bueno es el otro. No solo por ser mucho más agradable, sino por la misión en la que desemboca. Subir al monumento y salvar a Shondi es fácil y bastante poco interesante, aunque el duelo contra Kia es un callback al duelo con Veteran Child en Saint Row 2, con Shondi tomada como rehén y nosotros usando granadas para aturdir al enemigo. Lo que mola es lo que viene después, que es Gangstas in Space, una película de ciencia ficción cutrísima en la que los Saints han llegado a Marte para acabar con Kill Bane de una vez por todas, y que incluye clichés del género, referencias a Star Wars y mucho humor absurdo. Al final, mientras nuestro protagonista se prepara para otra escena y saltan los créditos, suena Power de Kanye West, quizá dejando caer que, ahora, el verdadero poder de los Saints reside en su popularidad y no en la violencia indiscriminada. A nivel jugable, lo más llamativo de las primeras misiones de Saints Row The Third es la presencia de secuencias escriptadas. Si bien Saints Row 1 y 2 incluían alguna, eran principalmente secciones de tiros sobre raíles o enfrentamientos contra jefes finales. Aquí empezamos en el primer nivel disparando un fusil de asalto colgados de una caja fuerte suspendida en el aire, como en una especie de mezcla entre Uncharted y Fast and Furious. Y, en una de las mejores misiones de la historia de los videojuegos, nos lanzamos de un avión para matar enemigos en caída libre armados con dos subfusiles, en un nivel claramente inspirado en Shoot'em Up, película de 2007 protagonizada por Clay Bowen. Peliculón, por cierto. Incluso con todo lo alcanzado por GTA IV, para la época esto era bastante rompedor, como forma de fusionar sensibilidades de videojuego lineal y mundo abierto. GTA V haría esto dos años después incluso mejor, pero creo que las semillas de esos frutos vienen de aquí, e incluso quizá un poco de cosas como Just Cause 2. En el arranque destaca también la variedad de misiones, pues en las primeras cinco tendremos un atraco, el nivel del avión y la caída libre, un nivel donde usamos una especie de misil Predator, la presentación de los gorilas, unos minibuses mazadísimos, y finalmente Marcha, donde saltamos en paracaídas sobre un ático para acabar con todos sus ocupantes y hacer lo nuestro. Todo con power de Kanye West de fondo. Una primera hora de juego absolutamente brutal. Después de esto, el ritmo baja un poco, y descubrimos que una buena parte de las siguientes misiones son una especie de tutorial, donde no solo se nos presentan las mecánicas básicas de la ciudad, sino también las actividades y los coleccionables. Las misiones consistentes en hacer actividades están muy bien pensadas, ya que contienen una cinemática inicial y algunos diálogos, lo cual las enmarca dentro de la trama del juego. Además, es una mejoría con respecto a los dos primeros, porque ya no es preciso conseguir respeto para avanzar en las misiones. Aún así, el respeto será necesario para subir niveles, que desbloquean así habilidades que podemos comprar con dinero, introduciendo un componente RPG que se agradece, aunque más por ser nuevo que por ser especialmente rompedor. A pesar de la presencia de scripts muy llamativos y misiones geniales, no todas son así, y algunas repiten el típico esquema de los mundos abiertos rollo GTA, consistente en conducir hasta un sitio y matar a alguien, aunque al menos los diálogos y la absoluta solidez del sistema de combate amenizan bastante la experiencia. Sin duda, algunas misiones son más ambiciosas que otras, lo cual parece tener que ver más con problemas de presupuesto o desarrollo que con una intencionalidad real, puesto que incluso hay misiones que acaban sin cinemática ni nada, solo con la pantalla de misión completa. Si tuviera que destacar una misión, sería esa en la que acabamos con Matt Miller, que es probablemente la más imaginativa y variada del juego. Para empezar, transcurre en un mundo de realidad virtual, lo cual le añade bastante gracejo visual, pero, además, introduce una mecánica nueva prácticamente cada dos minutos. Primero te lías a hostias, sí, eres una muñeca hinchable, para después utilizar un cañón de Megaman. Entre cañonazo y cañonazo, Miller nos irá metiendo estados negativos como ralentizaciones, controles alterados e incluso lag. Además de obligarnos a superar una aventura conversacional y un combate entre tanques en vista cenital para seguir avanzando. Finalmente nos enfrentamos al avatar de Miller, un dragón flipado con un espadón. Meterle cañonazos ya es satisfactorio de por sí, pero llegado a cierto momento podemos utilizar el mismo avatar que él y el combate se convierte en una lucha de espadazos flipadísima. Es una burrada de nivel en absolutamente todos los aspectos. Es genial. Y, por supuesto, es una carta de amor al mundo de los videojuegos, pero eso es bastante evidente. Aunque, eso sí, hay una misión que tiene un lugar especial en mi corazón. Murder Brawl 31. No voy a esconderme, me encanta la lucha libre. Y entre la promo previa al combate, el momento en el que coges la motosierra para trocear jobbers, y el combate como tal contra Kilbane, con sus dobles patadas voladoras, sus conteos del público y demás, es un nivel excelente, en caso de que te guste la lucha libre. A lo largo de la campaña también jugaremos otras misiones muy interesantes, como hacernos cirugía para parecernos a Cyrus Temple y colarnos en la base de la Stag, colarnos en un avión para después caer en caída libre montados en un putísimo tanque, lo que creo que es referencia a el equipo A de Joe Carnahan, o, bueno, matar a putísimos zombies bajo las órdenes del alcalde de Steelport, que no es otro que Bart Reynolds. El combate se mantiene similar al de entregas anteriores, pero algunos cambios sutiles modifican la experiencia. Seguimos pegando tiros, cogiendo enemigos como escudos humanos y lanzándolos como sacos de patatas, pero, por ejemplo, pegar tiros ahora es distinto, porque los tiros al cuerpo tienen menos impacto, pero los tiros a la cabeza son putas bombas nucleares. Unido a la mayor facilidad para utilizar el apuntado, los tiroteos tienen un rollo más profesional, a veces casi militar, pero dada la experiencia de los Saints en el fino arte de matar gente, casi que tiene sentido. Y bueno, mucho rollo profesional, pero una de las nuevas adiciones es poder hacer movimientos de ejecución consistentes en palizas gitanas, patadas voladoras de lucha libre y golpes de culata de escopeta en los testículos. Pura elegancia británica. La mayor novedad en lo que a conducir y matar gente se refiere reside justo en las herramientas para hacerlo, porque, además de un nuevo plantel de vehículos normales, rediseñados para la ocasión y con muy poco modelos reutilizados con respecto a la anterior entrega, The Third incluye cacharros motorizados que modifican la experiencia de juego, desde helicópteros de combate y tanques, que pueden literalmente aplastar otros vehículos como si fueran tubos de pasta de dientes, hasta cazas de despegue vertical y mi favorito, el camión Genki, un camión con el que succionamos personas para luego lanzarlas con un cañón. Incluso podemos lanzarnos nosotros y tirarnos en paracaídas. Todo este enfoque en los vehículos también da lugar a muchas secciones en las que manejamos vehículos en la campaña, que además molan bastante, aunque siempre he sido más del cuerpo a cuerpo. Las armas también han sufrido un lavado de cara, hacia unos diseños más exagerados y recargados, pero gracias al tono del juego encaja muy bien y algunos de ellos, como el pistolón inicial, molan bastante. Y de hecho ese pistolón es bastante parecido al que usa Alice en una escena de Resident Evil Venganza. Peliculón, por cierto. Además, pueden mejorarse, aumentando cadencia, daño y precisión, hasta finalmente desbloquear una mejora más flipada, como balas, incendiarias o explosivas, que hacen bastante daño. Al igual que ocurre con los vehículos, el plantel de armas también ha recibido importantes novedades, con no solo nuevas pistolas, escopetas y fusiles, sino algunas más peculiares, como el penetrador, que es básicamente un bate-polla, un par de armas que nos permiten lanzar ataques aéreos, o el cañón sónico. Las actividades son mucho menos importantes, pero su diseño obedece a ese mismo principio aplicado en Saints Row 2, consistente en añadir actividades que se apoyen en las nuevas mecánicas implantadas, por lo que tenemos algunas centradas en utilizar vehículos militares, como asalto aéreo y caos de tanque. Aunque mi favorita es Profesor Genki Super Ethical Reality Climax, no me puedo creer que lo haya dicho bien a la primera. Una especie de humor amarillo mortal, donde atravesamos salas llenas de trampas y enemigos disfrazados de mamarrachos, mientras nos bombardean con grafismos y efectos sonoros. Por su parte, Fraude aseguró sigue exactamente igual, pero también sigue siendo genial. Finalmente, cabe destacar el apartado musical, tanto lo original como las canciones escogidas. Por primera vez en la saga tenemos una banda sonora original, que suena durante bastantes misiones, a diferencia del relativo silencio presente en las entregas anteriores, solo roto por los diálogos y la radio. Es una banda sonora bastante enérgica, que quizá no se quede contigo, pero al menos acompaña bastante bien durante toda la campaña. Por otro lado, tenemos las canciones de terceros escogidas para el juego, que más allá de la radio, hacen acto de presencia en algunas misiones. Esto es un paso adelante bastante importante para realizar un acercamiento mucho más cinematográfico, incrementado hasta el infinito posteriormente en Saints Row 4. De verdad, mirad la escena de caer en un helicóptero con power de fondo, y decidme que no os ha dado un chute de adrenalina. Adelante, dejo el enlace en la descripción. Como pequeño apunte, Saints Row the Third cuenta con tres DLCs de historia, cada uno de más o menos una hora de duración. Son Genki Bowl 7, un programa especial de Genki, Gangsta Sin Space, una extensión de uno de estos dos finales del juego, y finalmente el problema de los clones, al cual puede jugar en su día, y que consiste en utilizar la tecnología de clonación que se utilizó con OLEG para atraer de vuelta a Johnny Gadd, con resultados no demasiado favorables. En definitiva, Saints Row the Third es un videojuego muy valiente, que da un volantazo con respecto a lo que venía haciendo la saga hasta el momento, y que incluye tanta creatividad y tantas buenas ideas, que parece mentira ver que fue publicado hace 11 años. Pero entonces llegó la quiebra de THQ, y con ella el canto de cisne de Boletion, Saints Row 4. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!